Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al tercer webinar semanal para conocer la xaxa Xaloc, englobado dentro del proyecto con las TIC que es más fácil, y que se organiza desde el Servicio de Formación y Ocupación del Ayuntamiento de Viladecans. En esta ocasión, la ponencia la realizarán dos técnicas del Servicio de Formación y Ocupación, Irene Puertas y Maika Rodland. El webinar con la xaxa Xaloc va dirigido a las personas que están interesadas en familiarizarse con esta bolsa de trabajo de la xaxa Xaloc, como una herramienta de búsqueda de empleo y aprender a navegar por ella de forma óptima. Para avanzar en el mundo digital, os informamos que cada martes Jan Calderón organiza un webinar relacionado con temas relacionados por el mercado laboral y las TIC, con el objetivo de facilitar las herramientas en línea y nuevos aprendizajes que os ayuden a mejorar vuestras competencias digitales. Antes de empezar la sesión, damos la bienvenida a la Teniente de Alcalde de Servicio de Formación y Ocupación, la señora Carma Jiménez, que siempre nos acompaña. Adelante, Carma. Hola, buen día a todas. Buen día a todas y espero y confío que en estos momentos ya estemos un poquito más relajados por el tema de la pandemia, parece que no, pero los datos que se nos están llegando parece que vamos a salir pronto de una situación cuanto menos difícil porque las familias están incluidas, están metidas dentro de casa con lo que eso comporta, los niños y demás, pues la verdad que esta situación es complicada. Pero, en todo caso, agradecer el esfuerzo porque creo que el confinamiento ha funcionado y la pandemia de esta manera, si tenemos una separación entre personas, yo creo que es bueno para que ese contagio se evite. Como veis, esta situación lo que hace es que tenemos que ponernos las pilas en el tema de la tecnología, o sea, no puede ser de otra manera, hemos tenido que buscar fórmulas rápidas para poder dar servicio como estábamos dando hasta ahora desde Cancal de Roa, el tema de la formación es fundamental para las personas. Creo que esta situación lo que nos pone manifiesto es que hemos de trabajar más de esta forma y creo que da buenos resultados porque dentro de una casa, dentro de un puesto de trabajo, se puede trabajar en casa y se puede trabajar en la empresa, en este caso en la administración. Podemos dar servicio, estamos dando servicio desde el primer día que se comenzó esta alarma sanitaria y por tanto hemos de seguir dándola, nosotros estaremos siempre ahí para poder ayudaros en todos los aspectos que necesitéis. Es evidente que el tema de trabajo es fundamental, una vez que tengamos una cierta normalidad tendremos encima de todos nosotros unas perspectivas, al menos durante este año, un poquito más difíciles y por tanto el tema de la charla salón es un elemento, es un taller que ahora os impartirán que os puede funcionar muy bien a la hora de búsqueda de trabajo. Yo solamente deciros que funciona muy bien este taller, que aprendáis mucho y que os sirva muchísimo a la hora de la búsqueda de trabajo. Como decía antes, el equipo que hay hoy en Cancaderón, las personas que están ahora mismo en estos webinars, pues bueno, os enseñarán cómo funciona y gracias a todas por esta conexión y esperemos que durante todos los martes, como bien decía Cristina, puedan impartir diferentes talleres que os sirvan y aprendamos todos, que en definitiva estamos aprendiendo todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Karma. Ahora y antes de iniciar, os vamos a dar unas indicaciones básicas para interactuar con el webinar desde los diferentes dispositivos que podéis acceder. Tanto si accedéis a través de un ordenador como a través del móvil, veréis que en el aplicativo hay un botón de color negro con tres puntitos verticales. Si clicáis, accedéis al botón azul que está en la parte superior del desplegable y allí podréis acceder al chat para hacer consultas relacionadas con el contenido de la sesión. Al final de la sesión se recogerán algunas de las preguntas realizadas y el resto de respuestas a las consultas, no os preocupéis, que se habilitará un espacio en la web para responderlas todas. También se informa que la sesión será grabada y, por lo tanto, en unos días se podrá disponer del vídeo a través de nuestros canales de comunicación, según indicaciones que encontraréis al final de la sesión. Con el objetivo de que no haya ninguna interrupción de sonido, todos los audios se encuentran desconectados, con lo cual no os preocupéis si no se os escucha, simplemente es para escuchar a las ponentes. Y, por último, al cerrar la sesión encontraréis un cuestionario de valoración que agradeceríamos su complementación, ya que esto nos ayuda a mejorar los servicios que ofrecemos a la ciudadanía. Es posible que los que utilicéis tablet o móvil no os deje o se cierre el cuestionario. No os preocupéis, ya estamos al tanto de que esto puede pasar. Y ahora sí, vamos a empezar con la sesión de hoy para conocer la Shasha Shalok, a cargo de las técnicas Irene Puertas y Maika Roldán. Adelante, compañeras. Hola, gracias, Cristina. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este taller. Como estábamos comentando, pues es importante para que conozcáis las características principales de la Shasha Shalok y de cómo podemos acceder de forma fácil y rápida a la bolsa de trabajo. Bien, el taller va dirigido a todas las personas, tanto a aquellas que estáis buscando trabajo como las que lo queréis mejorar. De acuerdo, cualquiera de ellas pues será bienvenido para poder, bueno, pues de alguna manera aprovechar todas las opciones que nos da esta bolsa de trabajo. También aprenderemos un poco cómo acceder al portal y a conocer sus características principales. Como no puede ser de otra manera, la bolsa de trabajo tiene dos pilares fundamentales. En este caso son las personas que están buscando trabajo o que la quieren mejorar. Y por supuesto, por otro lado, las empresas, que son las que necesitan perfiles profesionales y publican sus vacantes a través de nuestra bolsa de trabajo para cubrir estos puestos de trabajo. Quiero empezar por explicaros qué es la Shasha Shalok. Bueno, la Shasha Shalok es una shasha de Sergais Lucas de Ocupación. Está impulsada por la Diputación de Barcelona y gestiona diariamente un gran número de ofertas de trabajo en su portal, en su página web. Da cobertura el 95% del territorio de la provincia de Barcelona y está formada por 158 entidades locales, integra 227 municipios. Como veis en el mapa, toda la provincia de Barcelona, todo lo que veis que está en rojo, son todos los municipios que forman parte de la Shasha Shalok. Esto es un poco a modo para que veáis el alcance que tiene esta bolsa de trabajo. ¿Qué ventajas ofrece estar en esta bolsa de trabajo? Bueno, primero de todo es importante deciros que el servicio es gratuito. El coste está asumido íntegramente por los servicios locales de ocupación y por la Diputación de Barcelona. Además, recibiréis también un asesoramiento personalizado por los técnicos y técnicas de Shasha Shalok. Y además, también os ofrece la oportunidad de apuntaros a algunos cursos de formación profesionalizadores que os pueden ayudar también a la hora de buscar trabajo o de mejorar la que ya tenéis. Podréis presentar fácilmente también vuestra candidatura de forma muy rápida a través del portal web. Ya veréis, cuando entremos un poquito más en materia, que es un portal muy intuitivo. Lo podéis hacer de forma muy rápida y muy fácil, tanto en buscar trabajo como apuntaros a las ofertas. También deciros que es tu servicio, es quien gestiona directamente la candidatura. Hace siempre una preselección si cumplen los requisitos, ¿no? Pero es importante deciros que es la empresa quien hace la selección final y quien os va a hacer el proceso de selección. También deciros, por último, que podréis conocer el estado en que se encuentran las candidaturas en todo momento del proceso de selección. Bien, para poder funcionar a través de la página web es importante, o es necesario, mejor dicho, que estéis registrados en el servicio. Hay que registrarse en el servicio local de ocupación que te corresponda, de tu municipio, para poder registrarte, para poder acceder a las ofertas y apuntarte. En el caso de Vila de Cans, este servicio lo ofrece el Espacio Ocupa de Can Calderón. Si no lo estás, si no estás registrado, normalmente lo que se hace es pedir una cita y se hace una entrevista ocupacional presencial en el mismo servicio local de ocupación. En este caso, y con los momentos que estamos viviendo ahora mismo tan excepcionales, tenemos la opción de hacerlo telemáticamente. El Ayuntamiento de Vila de Cans está dando esta opción. Eso sí, solamente para las personas, los ciudadanos o ciudadanas, que sean de Vila de Cans y de San Quilén. En el caso que no conozcas cuál es tu servicio, entramos en la página web principal, Salud de Cacat, aquí lo veis, aquí tenéis la página web, veréis una pestaña donde pone Shasha Salud. Si clicamos, nos va a encontrar los servicios locales de ocupación. En esta lista nos va a salir todos los municipios que están adscritos a Shasha Salud. Aquí lo buscaréis y lo único que tenéis que hacer es clicar y os saldrán todos los datos que os corresponden. En caso de que no salga este municipio, os recomendamos que os dirijáis a vuestro centro más cercano del survey local para ver si ahí os pueden informar y atender en vuestra candidatura. De acuerdo, una vez que estamos, me interesa, me interesa estar en esta bolsa, ¿cómo puedo acceder? Lo primero de todo, quiero deciros que para acceder al portal y poder ver las ofertas, no es necesario estar registrado. Cualquier persona puede entrar y verlas, pero a la hora de que nos queramos inscribir, sí que es necesario estar registrado. De acuerdo, esta es la primera página principal que nos sale cuando le damos a Shasha Log Viva. Y aquí veis, en estos círculos azules, que son las pestañas con las que más vamos a interactuar. Ofertas de feina, formación, el nuevo SPI y el nuevo municipio. Y ahora vamos detallando. ¿Cómo buscamos ofertas de trabajo? De acuerdo, en la página principal que os digo, aquí nos va a salir todas las ofertas de trabajo que tenemos en este momento publicadas. Siempre nos va a salir la fecha de publicación, siempre es la más actual a la más antigua. De acuerdo, podemos utilizar dos filtros. Podemos hacer un filtro por diferentes inputs que nos van a salir aquí y también en la caja esta de cerca, de búsqueda, también podemos buscar por aquí. Esto ahora os lo enseñaremos más adelante. Antes de pasar, sí que os quiero comentar que por razones de confidencialidad nunca aparece el nombre de la empresa. Veréis la descripción, el sector, etcétera, pero no veréis el nombre de la empresa. Vale, como os comentaba antes, para afinar un poquito más lo que es la búsqueda de trabajo, podemos utilizar los filtros. Estos filtros son importantes porque así no tenemos que ver todas las ofertas y simplemente buscar aquellas que más nos interesan. Bien por nuestra ocupación o sector profesional o, por ejemplo, por la comarca o el municipio. En esta columna podéis ver todos los filtros que tenéis disponibles. Seguimos adelante y también es importante deciros que cada oferta tiene un número de oferta. Lo veis aquí, en este círculo azul, es el número que identifica a cada oferta de trabajo. De esta manera también es fácil simplemente poniendo el número de oferta acceder directamente a ella. También es importante a la hora de filtrar que tengamos muy en cuenta qué palabra clave es la que ponemos. Aquí, sobre todo, tenemos que ponerlo en catalán porque la página web es en catalán. Si lo ponemos en castellano, seguramente la búsqueda nos saldrá un poco distorsionada. Es importante que afináis bien vuestra palabra clave. En este ejemplo que tenéis aquí, hemos filtrado por palabra clave geriatría y hemos filtrado también por comarca. En este caso hemos puesto Valle Ubrega. Si lo veis aquí, una vez que hemos hecho este filtro, nos van a salir todas las ofertas. Geriatría y también todos los municipios que corresponden al Valle Ubrega. Para verlo todo un poco más claro, veis que tenéis una columna donde está el número de oferta que identifica cada oferta. En este, al darito justo, sale la descripción. No es más que el lugar a ocupar, el lugar de trabajo, el puesto de trabajo. El municipio, pues en este caso, como hemos filtrado por Valle Ubrega, nos van a salir todos los municipios de Valle Ubrega. Y la fecha de publicación. Siempre la más actual a la más antigua. Para entrar a la oferta de trabajo en sí, ¿qué tenemos que hacer? Clicamos directamente sobre la oferta y nos saldrá este detalle. Al acceder a esta oferta, en este caso, hemos hecho un ejemplo de auxiliar de enfermería de residencia. Lo primero que tenemos que ver es la ubicación. En este caso, el puesto de trabajo es inmediato. Y vamos a ver las tareas específicas y las capacidades requeridas. En las tareas específicas, es importante que miréis muy, muy bien el contenido. Primero, porque aquí van a salir todas las funciones que necesita ese puesto de trabajo, las funciones a realizar. Pero también alguna otra serie de datos, que quizás no se pueden poner en otro sitio de la oferta, las veréis aquí también. ¿De acuerdo? En este caso, pues bueno, nos dice que tenemos que preparar materiales, procesar información, preparar al paciente, movilizar al paciente, etc. En las capacidades requeridas, no es más, aquí estamos hablando un poco de las habilidades que se necesitan tener para este puesto de trabajo. En este caso, podemos encontrar, pues pueden ser competencias profesionales y también pueden ser competencias más transversales. Por ejemplo, como competencias profesionales, nos dice que debemos de tener una formación en concreto, formación obligatoria de ciclo formativo medio o superior, lo veis. Pero también nos pide una serie de competencias que son aquellas más transversales y que necesitamos para este puesto de trabajo. En este caso, necesitan una persona comprometida, responsable y con orientación al cliente. En este caso, al paciente. Bien, seguimos con el detalle de la oferta y vamos a los requisitos. Este apartado también es muy importante que lo tengáis en cuenta, sobre todo aquellos requisitos que son obligatorios, porque son los que la empresa nos marca y el candidato o candidata tiene que tener sí o sí, los tiene que cumplir. De esta manera, os aseguráis que no seáis descansados o descartados en el primer fin. En este caso, como requisitos obligatorios, nos dice que tenemos que tener un nivel académico de un ciclo formativo grado medio o bien grado superior de la rama de servicios socioculturales de la comunidad y de sanidad. Dentro de requisitos, también podéis encontrar muy importantes y recomendables. Esto quiere decir, no hace falta que lo cumpláis, pero si lo tenéis, muchísimo mejor, porque puede ser una ventaja competitiva para vosotros y para vosotras y tener a lo mejor más puntos a la hora del proceso de selección. Por ejemplo, aquí hay muy importantes, nos dice castellano y catalán, bueno, con un nivel en concreto, un C2, un C1, bueno, si lo tenemos muchísimo mejor, y recomendables nos pide que tengamos ofimática a un nivel básico. Si lo tenemos, estupendo, si no, no pasa nada, nos podemos apuntar igual. Dentro del apartado de información de interés, que veis un poquito más abajo, vais a encontrar sobre todo lo que son los datos más contractuales de la oferta. En la data de incorporación, que siempre suele ser aproximada, el horario, si se necesita esfuerzo físico o no, o atención al público o no, por ejemplo, y el tipo de contrato, en este caso, qué tipo de contrato es, y la duración del mismo. Me interesa esa oferta y me quiero inscribir, cumplo todos los requisitos, me la he leído, me interesa. ¿Qué tengo que hacer? Vale, pues tengo que acceder directamente a inscribirme a la oferta y lo que tengo que introducir son mis datos, el DNI o bien el NIE y la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento va a poner los dos dígitos días, los dos dígitos del mes y cuatro dígitos del año. Y lo que tenemos que hacer es darle a la caja a apuntarse. Una vez que nos apuntamos, si todo ha salido como tiene que ser, bien, pues entonces nos informará que nuestra oferta se ha realizado con ese. Quiero enseñaros ahora también, dentro del MEO SPY, es la otra pestaña, que lo veis aquí en el círculo azul. Esta pestaña también es importante porque aquí podréis ver una lista de todas las candidaturas a las que os habéis apuntado y el estado en el que se encuentran. Por ejemplo, en este caso nos hemos apuntado de una oferta de educadores sociales, nos dice la fecha que nos hemos apuntado y el estado de nuestra candidatura. En este caso está aceptada, enviada y en proceso de selección. Es importante que cuando entréis a la pestaña del MEO SPY, volváis a meter vuestras credenciales. Esto es vuestro DNI NIE y la fecha de nacimiento. Muy bien, hasta aquí mi primera parte. Ahora os voy a dejar con Irene, que os sigue desgranando pequeños aspectos de la web. Hasta ahora. Muchas gracias, Maica. Buenos días. Vamos a seguir explicando la información que podemos encontrar en esta web shallow. ¿De acuerdo? Seguimos en esta pestaña del MEO SPY, donde además de poder comprobar el estado de nuestras candidaturas, tal y como nos explicaba Maica, tenemos también el SPY de las nuevas dadas. Es aquí donde se recogen todos los datos relacionados con nuestra experiencia laboral, nuestra formación, nuestros datos personales y nuestros trabajos preferentes. Y en este punto nos vamos a detener un momento para explicar en qué consisten estos trabajos preferentes. Y es que la xerxa xaloc está planteada de forma de que los usuarios y las usuarias sean los que entran de forma activa a la web para inscribirse en aquellas ofertas que consideran que se ajustan a su perfil profesional. Pero, en algunos casos, recibimos ofertas con carácter urgente que no nos permiten llevar a cabo la gestión habitual de las ofertas. Con lo cual, nosotros recurrimos a los filtros para obtener un listado de aquellos usuarios y usuarias que se ajustan al perfil demandado por la empresa. Y es entonces cuando realizamos llamadas para explicar a estos usuarios que se ajustan al perfil estas ofertas que hemos recibido. ¿De acuerdo? En esta llamada, es el usuario o la usuaria quien decide si realmente quiere que su candidatura llegue a la empresa o no. En función... Es importante tener en cuenta que nunca enviaremos un currículum sin el consentimiento del usuario o la usuaria. ¿De acuerdo? En función de lo que hayamos puesto como trabajo preferente, aparecerá nuestro nombre en estas listas o no. Por lo tanto, es importante que toda la información que aparece en este apartado de las nuevas dadas esté actualizada. Es decir, si nos hemos sacado un nuevo curso o nos hemos inscrito en una nueva formación, si nuestra situación laboral ha cambiado, si hemos cambiado también nuestro número de teléfono o correo electrónico, o hemos decidido cambiar de sector profesional y, por lo tanto, las reinas preferentes que habíamos puesto en un principio no se corresponden con las actuales, deberemos dirigirnos a nuestro servicio local de ocupación para que nos actualicen estos datos, ya que los usuarios no tienen acceso a través de la web a poder modificar esta información. ¿De acuerdo? Ahora seguiremos explicando la información que podemos encontrar en la pestaña Formación. En esta pestaña se recogen todas aquellas formaciones que se imparten en los diferentes servicios locales de ocupación del resto de municipios. ¿De acuerdo? En el apartado de la izquierda podemos encontrar una columna con diferentes filtros. Si sabemos el nombre del curso que queremos informarnos, podemos ponerlo en palabra clave, siempre en catalán. Si no sabemos el nombre que tiene este curso, podremos buscarlo a través de la especialidad formativa, donde se nos abrirá un desplegable y podremos elegir entre las diferentes especialidades que hay. También podemos filtrar por comarca, municipio, etc. Como vemos en el apartado de la derecha, nos aparece un listado de diferentes cursos. En la primera columna tenemos el nombre del curso. En la segunda, el servicio local de ocupación que lo imparte. En la tercera, el municipio. Y por último, una columna donde se plantea si dentro de este curso se incluyen prácticas en empresas o no. Para realizar la inscripción a estos cursos, deberemos clicar encima del nombre de cada curso que nos interese y se nos abrirá una pantalla parecida a la de las ofertas, donde nos informarán de qué servicio lo imparte y sus datos de contacto, tanto teléfono como correo electrónico o dirección. Nos tendremos que poner en contacto con este servicio para realizar la preinscripción. A continuación, explicaremos la información que se encuentra en el apartado del nuevo municipio. En esta pestaña podemos encontrar toda la información referente a cada municipio. En el apartado de la izquierda encontramos un desplegable con todos los municipios inscritos en la xarxa xaloc y debajo todos sus datos de contacto, tanto el horario como la dirección, teléfono, mail o página web. En el apartado de la derecha podremos ver todas aquellas acciones que se llevan a cabo en este servicio local de ocupación, en este caso Vila de Camas, donde encontramos todas las ofertas gestionadas por este ayuntamiento, además de los cursos que se imparten. Para apuntarse a esas ofertas, tal y como nos ha explicado Maika, deberíamos clicar en el número de la oferta, comprobar que cumplimos estos requisitos obligatorios y, en el caso de querer inscribirnos, introducir nuestro DNI o NIE y nuestra fecha de nacimiento. Luego haremos una parte práctica para que podamos ver a tiempo real cómo se realizan estas inscripciones. En el caso de los cursos, tal y como comentábamos, deberíamos ponernos en contacto con el Ayuntamiento de Vila de Camas o bien en el teléfono o bien en el correo web para realizar la preinscripción. ¿De acuerdo? Para los ciudadanos y ciudadanas de Vila de Camas y San Climen, el Ayuntamiento de Vila de Camas ha puesto en marcha un trámite online para realizar estos registros en la Xerxa Xaloc de forma telemática debido a esta situación que estamos viviendo ahora mismo. ¿De acuerdo? Para las personas que no residan en estos municipios, deberán informarse si su municipio está inscrito en la Xerxa Xaloc o no. En el caso de que así sea, deberán ponerse en contacto con su servicio local de ocupación para pedir cita e información de cómo registrarse. En el caso de que no esté inscrito su municipio, deberá ponerse en contacto con el municipio más cercano y pedir información de cómo proceder. Ahora nos centraremos en los ciudadanos y ciudadanas de Vila de Camas y San Climen y cómo proceder a este registro online. En primer lugar, deberán inscribirnos un correo electrónico a ocupación arroba viladecans.cat donde nos deberán adjuntar la información correspondiente al informe de vida laboral actualizado, un currículum personal, aquellas titulaciones, diplomas o carnets profesionales que quieran adjuntar en su currículum de la Xerxa Xaloc, el DNI o NIE y el certificado de discapacidad. Es importante entender que sin adjuntar esta información no se podrá proceder al alta en la Xaloc. ¿De acuerdo? Ya que nuestro valor añadido de cara a las empresas es que la empresa tiene claro que toda la información que aparece en los currículums de los usuarios es fidedigna. Es decir, nosotros necesitamos comprobar que realmente se poseen estas titulaciones o esta experiencia a la hora de introducirla en el currículum. Con lo cual, si no nos lo adjuntáis, no podremos proceder al alta. Una vez realizado este correo, un técnico o técnica se pondrá en contacto con vosotros para establecer un día y una hora para realizar esta entrevista ocupacional. En el momento en que acabemos de realizar la entrevista ocupacional, se os hará llegar un documento con toda la información recogida en esta entrevista junto con una guía para inscribiros en la Xerxa Xaloc, a las ofertas y además de la hoja de protección de datos. Si os ponéis de firma electrónica, podréis firmarlo al momento y devolvernoslo firmado. En el caso de que no sea así, podréis acudir en los siguientes tres meses de forma presencial a Can Calderón para firmar este documento de ley de protección de datos. Es importante tener en cuenta que si no acudís en estos tres meses a firmar ese documento, os tendremos que desactivar los datos de la Xerxa Xaloc, ya que no podremos mantener estos usuarios activos. ¿De acuerdo? A modo de resumen, pasaremos a especificar los últimos datos de la Xerxa Xaloc a tener en cuenta. Y es que en el momento de inscribirnos a una oferta, es imprescindible tener en cuenta estos requisitos obligatorios, ya que de esta manera nos aseguraremos de que nuestra candidatura llega a la empresa. Es importante ir revisando nuestras candidaturas de forma regular para saber si vamos pasando fases, si nos descartan, si no. También debemos tener en cuenta que no podemos modificar nosotros mismos nuestros datos, con lo cual es importante tener en cuenta que cada vez que nos cambie algún aspecto de nuestra vida laboral o formación, deberemos ponernos en contacto con nuestro servicio local de ocupación para realizar los cambios en nuestro perfil. Por último, debemos informaros que una vez apuntados a la Xerxa Xaloc, disponeis tres meses para ir utilizando la web. En el caso de que pasen más de tres meses sin inscribiros a alguna oferta o modificar algún dato, vuestro perfil quedará desactivado. Eso es así, ya que el aplicativo entiende que si en tres meses no habéis realizado ningún cambio ni os habéis inscrito en ninguna oferta, significa que ya no buscáis trabajo de forma activa y por lo tanto desactiva a vuestro usuario ya que no entiende que ya habéis encontrado trabajo o realmente no lo estáis buscando. ¿De acuerdo? En el momento de escribiros alguna oferta, si os aparece un letrerito que pone que vuestro usuario está actualizado, está desactualizado, está desactivado, eso significará que debéis poneros en contacto con vuestro servicio local de ocupación para reactivar vuestro perfil. ¿De acuerdo? Ahora pasaremos a la parte práctica para ver en qué consiste la Xerxa Xaloc. En primer lugar, deberemos acceder a la página a través de la web xaloc.diva.cat. Ahora nos dirigiremos a aquellos usuarios que no saben si su municipio pertenece a la Xerxa Xaloc. Ellos deberán dirigirse a la primera columna donde pone Xerxa Xaloc, clicar en Xerxa Xaloc y debajo se abrirá un desplegable donde podremos buscar todos aquellos municipios que pertenecen a la Xerxa Xaloc. En este caso buscaremos Vila de Cans para que veáis que aparece. En este caso nos aparece Ayuntamiento de Vila de Cans Cal Calderón. Si le damos, nos aparecerán todos aquellos datos de contacto del servicio, tanto horario como dirección, como teléfono, como correo electrónico o web. ¿De acuerdo? Si vuestro municipio no aparece en el listado significará que no está inscrito en la Xerxa Xaloc y por lo tanto, os deberéis poner en contacto con el servicio local de ocupación más cercano para solicitar información de cómo proceder. Una vez hemos visto que nuestro ayuntamiento sí que pertenece a la Xerxa Xaloc podemos acceder a la web de ofertas de FEINA. Aquí pueden acceder todos los usuarios si estén registrados o no, pero únicamente se podrán inscribir a las ofertas aquellos que hayan registrado el alta. ¿De acuerdo? En primer lugar, vemos que nos aparece un listado de ofertas pero no están filtradas ni por ocupación ni por municipio. Es por ello que la forma más ágil de buscar las ofertas es realizando un filtro. Es importante tener en cuenta que esta web está en catalán y por lo tanto, las palabras clave que escribamos deben estar en catalán ya que si las escribimos en castellano no nos encontrará ninguna oferta relacionada con nuestra búsqueda. ¿De acuerdo? En primer lugar, podemos buscar, por ejemplo, por palabra clave, en este caso pondremos geriatría. Al darle a Xerxa, nos buscará todas aquellas ofertas que contienen la palabra geriatría. ¿De acuerdo? Aquí vemos el listado de ofertas que coinciden con nuestra búsqueda y si quisiésemos ver si alguna de ellas está en Viladecans, encima de las ofertas aparece una cajita de cerca donde podremos introducir Viladecans. En este momento nos aparece una oferta de auxiliar de enfermería de residencia en Viladecans. Si nos quisiéramos inscribir o obtener más información, deberíamos pulsar encima del número de la oferta. ¿De acuerdo? Aquí se nos abriría la oferta más detallada donde veríamos todas aquellas tareas específicas que debemos realizar en este puesto, así como las competencias que se nos piden para ejercer este trabajo. En el apartado de requisitos vemos que tenemos obligatorios muy importantes y recomendables. Deberemos cumplir sobre todo los obligatorios y los datos de interés vemos que tenemos el horario, así como que tenemos que hacer esfuerzo físico y la duración del contrato. Si nos quisiésemos apuntar, deberíamos introducir nuestro DNI o NIE y la fecha de nacimiento. ¿De acuerdo? Y darle a apuntarse. Ahora realizaremos otro filtro para ver otras maneras de buscar. En el caso de que no tengamos claro cómo se llama nuestro oficio en catalán o queramos dirigir nuestra búsqueda a distintos sectores profesionales. En este caso, deberemos eliminar la palabra Vila de Cants de cerca y darle al botón de reiniciar, ya que después de hacer un filtro siempre debemos tener en cuenta reiniciar. Porque si no, lo único que conseguiremos será realizar un filtro dentro del filtro que ya habíamos realizado y con lo cual nos saldrán muy poquitas ofertas. Una vez que partimos de cero, podremos presionar el botón de selección de sector profesional donde se nos abrirá un desplegable con los diferentes sectores. Aquí, por ejemplo, si quisiésemos trabajar en una fábrica, podríamos clicar las diferentes industrias, así como, por ejemplo, almacén o logística. ¿De acuerdo? Para salir del desplegable deberemos clicar fuera de la pantalla. Muy bien. También podemos clicar cerca por comarca. En este caso, por ejemplo, podremos poner el Bajibregat que es la nuestra. Podríamos buscar también por municipio, pero como hemos visto es más cómodo desde la cajita de arriba. También tenemos la opción de filtrar por certificado de discapacidad. Esto es importante ya que si disponemos de un certificado de discapacidad y queremos optar a trabajo protegido, deberemos marcar que sí. En el caso de que tengamos certificado de discapacidad y nos da igual acceder a trabajo protegido así como ofertas de todo tipo, lo podríamos dejar en blanco. En el caso de que no tengamos certificado de discapacidad aconsejamos marcar que no, ya que hay muchas ofertas que no aparecen de forma explícita que estén dirigidas a personas con discapacidad, pero es así. De esta manera, si ponemos que no, limitamos y evitamos que nos aparezcan estas ofertas destinadas a personas con discapacidad y que por lo tanto nosotros no cumpliríamos este perfil. ¿De acuerdo? También tenemos opción de filtrar por jornada si tenemos claro que solo podemos optar a una jornada parcial, por ejemplo, o intensiva o en horario partido. ¿De acuerdo? Si nos da igual, lo podríamos dejar en blanco. Por último, el apartado de fecha de publicación es importante recalcar que las ofertas pueden permanecer activas un máximo de dos meses en la web. Por lo tanto, si vemos una oferta que lleva mes y medio publicada, pero aún la podemos ver en la web, significa que no ha quedado cubierta, es decir, todavía buscan gente y por lo tanto podemos realizar nuestra inscripción. Es importante tener en cuenta que cuando una oferta queda cubierta, automáticamente la eliminamos de esta web. ¿De acuerdo? Una vez hemos realizado todos nuestros filtros, podemos darle al botón cerca. En este caso, nos aparecerán aquellas ofertas que se ajusten a la búsqueda que hemos realizado. Si le damos, por ejemplo, a la primera oferta de recuperar y dan vasos de vela de cans, deberemos clicar en el número para que se nos abra y aquí veremos qué tareas debemos realizar en el puesto, qué capacidades nos demandan y en este caso todos los requisitos que hay son obligatorios. Eso significa que deberemos cumplir tanto el nivel académico como poseer el carnet de conducir y vehículo propio, tener una experiencia de 12 meses y hablar castellano correctamente. Es decir, deberemos cumplir todos estos requisitos. En el caso de que no cumplamos alguno de ellos, no deberíamos apuntarnos a la oferta ya que, como comentaba antes Maika, no pasaríamos el primer filtro ya que quedaría descartado. Es importante tener en cuenta que el servicio local de ocupación gestiona la oferta y envía las candidaturas que se ajustan al perfil a la empresa, pero es la empresa quien finalmente selecciona al candidato. ¿De acuerdo? Por otro lado, en la información de interés podremos encontrar el salario, el horario y el tipo de contrato. En este caso es un eventual por circunstancias de la producción no prorrogable. En el caso de que nos queramos apuntar bajaríamos abajo a la cajita de inscripción y aquí introduciríamos nuestro DNI o NIE. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que aquellos NIEs que comiencen por la letra X deben ir seguidos de cero. Aunque de forma física en vuestro NIE no lo veáis, vuestro NIE que empieza por X dispone de un dígito menos con lo cual el sistema no lo reconoce. Con lo cual aquellos NIEs que empiecen por X pondrán X, cero y el resto del número con la letra final. ¿De acuerdo? Los DNIs y NIEs que empiecen por Y lo pondrán tal cual aparece en su documento de identidad. En la fecha de nacimiento hay que tener en cuenta que tanto el día como el mes deben de tener dos dígitos y el año deberá de tener cuatro dígitos. Una vez rellenados todos estos apartados le daremos a apuntarse y automáticamente nos aparecerá un mensajito de color verde que nos pondrá que estamos inscritos correctamente en la oferta. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí mi aportación al webinar y ahora seguiremos con el apartado de preguntas y respuestas. Adelante, Cristina. Muy bien compañeras, muy bien explicado, muy paso a paso. De hecho hay muy pocas preguntas lo cual denota que está súper bien explicado. Os voy a pasar alguna. Vale, si encuentro trabajo ¿me he de dar de baja? Gracias a Saloc. No, no, ni mucho menos. Además es que no es recomendable. Si has encontrado trabajo perfecto, tus datos se mantienen en la base de datos igual. Eso sí que recomendamos que si han pasado más de tres meses paséis por vuestro centro de servicio local para que os actualicen todos los datos laborales y si habéis hecho por ejemplo alguna formación o alguna otra cosa para estar actualizado. Pero no tenéis que hacer nada ni mucho menos. Vale, otra pregunta. Para actualizar mi currículum ¿es necesario que le enseñe a la técnica mis títulos o certificados a incluir? Sí, es necesario ya que nosotros comprobamos que sea real toda la información que introducimos en la Shasha-Shaloc y que la empresa tenga esta garantía de que todo lo que ve en el perfil del usuario y en el currículum que se le hace llegar es real. ¿De acuerdo? Entonces, si no aportáis esta documentación no podremos incluirlo en vuestro perfil de Shaloc. Vale, otra pregunta. Me he inscrito una oferta por error que a veces puede pasar. ¿Puedo eliminar mi inscripción? O ya sigue su proceso, imagino que va por ahí la pregunta. Si me he inscrito a una oferta por error ¿sí me puedo eliminar la inscripción? No puede eliminar la inscripción pero sí puede ponerse en contacto con su servicio local de ocupación para que lo elimine de la oferta o se ponga en contacto con el ayuntamiento que gestione esta oferta y pida que eliminen su candidatura. Vale. Y la última. ¿Puedo compartir una oferta de trabajo con otras personas interesadas? Sí, es una pregunta además muy acertada porque en la misma página web veréis abajo de todo hay como una serie de links que van a redes sociales y que desde ahí también podéis compartir por mail o vía redes sociales con aquellas personas que deseáis. que sí que se puede compartir. Muy bien, pues no habría más preguntas. A continuación vamos a pasar a la parte de las nuevas novedades que han surgido en Can Calderón a raíz del COVID-19. Vale, como podéis ver en la pantalla tenemos unos proyectos. el primero son dos guías para empresas y personas trabajadoras. A raíz de toda la situación de alarma se han ido recogiendo todo lo acontecido respecto al tema del COVID-19. Por lo cual se han creado dos guías interactivas para ayudar tanto a las empresas como a la ciudadanía y a los autónomos. ¿Vale? Tenemos por otro lado el servicio de orientación laboral continuo Malteu-Custat solo no. Es un servicio continuado que no se ha parado en el que se sigue asesorando en la búsqueda de empleo y también se va facilitando recursos formativos y ocupacionales para toda la ciudadanía que esté interesada. Es un servicio repito y una acción que continuadamente se está realizando. Luego también tenemos el servicio de formación en línea que se gestiona desde aula oberta y por un lado tenemos los webinars que estamos haciendo ahora ahora mismo están previstos dos más que los próximos serán introducción al correo electrónico el día 19 de mayo e introducción a las redes sociales el 26 de mayo que serán los martes de 10 a 11 como ha sido en este caso este que hemos hecho hoy. Por otro lado en aula oberta también se gestionan cursos gratuitos online y os podéis inscribir a raíz del correo electrónico que aparece aquí indicado o bien llamar al teléfono 93 635 1804 de 9 o 2 os atenderán y en la menor brevedad posible os gestionaremos todo el trámite. Así pues ya podéis ver como a Caderón nos hemos ido adaptando como decía Karma la situación de ahora teletrabajando y hemos adaptado muchos de los servicios que teníamos presenciales de forma online y a distancia pero siempre con la idea y el objetivo de que no estéis solos que Caderón sigue con el ciudadano de Viladeca y ahora sí pues ya damos por finalizado el taller esperemos que os haya sido de ayuda que podáis usar este portal de búsqueda de empleo en óptimas condiciones tal como han explicado las compañeras y cualquier duda problema cualquier cosa que necesitéis que se solucione actualización de currículum asesoramiento en las entrevistas cursos online cualquier cosa que necesitéis pues dirigidos a los teléfonos que salen a continuación y correos electrónicos muchísimas gracias a todos y todas por participar hasta luego ¡Gracias!